El secuestro de un ciudadano también traslada sus efectos a los familiares. En muchos de los casos, los secuestrados políticos eran la cabeza de un hogar y quien sustentaba a la familia. Alan Gómez, de la Unión de Presos Políticos de Nicaragua, señaló a Café con Voz que los familiares de secuestrados políticos se enfrentan a grandes obstáculos para poder llevar paquetería a los sistemas penitenciarios. Tener un prisionero político es un costo bastante alto y no solo un costo económico. También un costo moral, ya un peso psicológico bastante muy fuerte. La familia tiene una especie también de muerte psíquica acompañada al prisionero político porque sufre señalamiento por parte de la población donde vive y cierta segregación. En mi caso personal también lo vivió mi familia en donde vecinos ya no le hablaban a mi mamá por eso porque era mejor evitarse problemas. Sumado a eso, la gran presión y el costo de la carencia de la canasta básica que está viviendo Nicaragua actualmente y en los últimos años que en vez de ir bajando va subiendo más. Esto es de suma preocupación para los familiares de prisioneros políticos. Tener un prisionero político es un costo muy alto en todos los sentidos posibles y carente de empleo, carente de oportunidades de empleo. Muchos han sido despedidos de sus empleos también. Cabezas de familias están prisioneros políticos y todo esto obviamente merma la economía de la familia, de los familiares de prisioneros políticos. Gómez señaló que debido al desmantelamiento de organizaciones en Nicaragua, esto contribuye a que los obstáculos a familiares se extiendan. En los años anteriores había cierto apoyo, no mucho, por parte de organizaciones opositoras, pero sabemos de que la dictadura desmanteló muchas funciones de las organizaciones de oposición en donde se colaboraba un poco para mitigar lo que era el gasto que es lo que es tener un prisionero político. Actualmente algunas no tienen recursos necesarios, han reducido lo que es la entrega de paquetería, si antes les podían llevar paquetería cuando era posible, todos los martes es posible presentar paquetería y cuando tenés visita familiar o visita conyugal podés presentar paquetería. Y ya no es posible llevárselas todos los meses, o sea, las familias tienen que quitarse el pan de la boca para poder alimentar al prisionero político adentro, el prisionero político, aunque el sistema penitenciario les dé alimento adentro, no es una alimentación adecuada. Ya sabemos que ha habido muchos problemas estomacales, muchos problemas de salud por no tener una alimentación adecuada en el sistema penitenciario. Actualmente los secuestrados políticos en el sistema penitenciario han realizado huelgas de hambre ante la falta de garantías y atención médica. Por otro lado, Silvia Nadine Gutiérrez, hija de la secuestrada política Evelyn Pinto, detenida ilegalmente el 6 de noviembre de 2021, señaló en una conferencia de prensa que su progenitora necesita realizarse exámenes periódicos y que hasta la fecha no ha sido posible su realización. Ha sido una tortura el hecho de estar encerrada sin poder ver a sus hijas y nietos desde hace más de 342 días. Mi madre es una persona adulta mayor, sobreviviente de cáncer, padece insuficiencia renal crónica, hipertensión, hernia y atal, artrosis, entre otras enfermedades. Pronto cumplirá un año privada de libertad y aún no se le ha realizado el chequeo médico requerido para el control de sus enfermedades. Ella necesita realizarse exámenes periódicos al menos cada dos o tres meses. Y es la fecha y todavía no se ha realizado ni un solo examen. El 31 de marzo, en el penal de la Esperanza, donde está privada de libertad, la valoró una médica internista. Esta doctora, por su facultad y deber profesional, prescribió y ordenó una serie de exámenes médicos que mi madre requiere para el control de sus enfermedades y la dosificación de sus medicamentos. Han pasado seis meses y medio desde esta última prescripción médica y aún no le realizan los exámenes que necesita. Además, expone que la dictadura ha negado la atención de salud, pese a que los familiares han ofrecido alternativas para esto. Nosotros, como familiares, hemos ofrecido distintas formas para que se realicen los exámenes, costeando o pagando a los mismos, pero no se tiene respuesta del penal. Mantenerla a ella y a la familia ignorando su situación de salud es una tortura que vivimos cada día, negando su derecho humano a una salud digna. Cada dolencia la consultamos con su doctora que la atendía antes de ser atendida, pero estamos totalmente a ciegas si no se realiza ningún examen médico. Por esta razón, demandamos atención médica especializada y la realización de sus exámenes especializados por su insuficiencia renal crónica y sus controles hormonales por ser sobreviviente de cáncer. Para Gonzalo Carrión, defensor de derechos humanos del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, la combinación de malas prácticas en el penal con las enfermedades propias de cada uno de los secuestrados debería ser suficiente motivo para que la dictadura permita visitas periódicas y atención especializada. Más de una decena de personas que permanecen todavía privadas de libertad, encerradas, que además de ser personas de tercera edad, se combina con el tema de salud. Y lo cierto es que la ley penal y el sistema procesal penal dice que las personas en razón de salud y el carácter valetudinario sea persona mayor de 60 años, como Emily, que tiene más de 60 años y tiene problemas de salud. Esa combinación autoriza el proceso penal y la legislación para que esas personas, si van a enfrentar un proceso, lo puedan hacer en libertad. Y no en libertad de esa condicionada que invaden hasta las casas, esos arrestos domiciliares. No, no, en libertad, con las condiciones, pues que establece el proceso, que debe responder al proceso. Entonces, ¿por qué? Por la razón de la salud combinado con la edad. Se reúne todos los requisitos como otra cantidad de personas. La cifra de personas secuestradas políticas en Nicaragua aumenta a 219, 21 mujeres y 198 hombres, incluyendo 10 presos políticos capturados previo a 2018, según el Mecanismo para el Reconocimiento de las Personas Presas Políticas. En el último mes, el mecanismo evidenció un nuevo patrón represivo, en que la policía, al no poder detener a los y las activistas que buscaban, capturan a familiares de las mismas. En total, se contabilizan 5 familiares, 2 mujeres y 3 hombres detenidos y procesados. Para Café con Voz, Guillermo Flores. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!